Ayer en día de clase, en la clase anterior, vimos que la paleta se mantenía a temperatura de 0.1 grados Celsius, la temperatura del agua cambiaba, la temperatura del agua bajaba, pero bajaba de... ¿cuánto era? No, 24 era la temperatura ambiente, 21 era la del agua, 0 era la del agua, bueno, menos 1 era la de la paleta. Finalmente, el agua de la paleta y el agua del recipiente terminaron a una temperatura, vamos a decir, en un valor, en algún lugar en medio, numérico, en algún lugar numérico en medio, entre la temperatura inicial del agua sólida y la temperatura inicial del agua líquida. El experimento de la semana pasada fue todavía más bonito en cuanto al cambio entre los tres recipientes. Teníamos agua a 3 grados, agua a 22 grados y agua a 44 grados y finalmente esos tres recipientes con agua, por cierto, en los cuales el agua no cambió de lugar, a diferencia de la paleta, cambió de lugar de estar alrededor del palito a pasar a este huice con el agua del recipiente. En cambio, en el experimento que hicieron en el laboratorio, el agua no cambió de posición de los tres recipientes, se mantuvo en cada uno de ellos. Y en cambio, ¿qué cambió? La temperatura. Hubo un cambio de temperatura, pero no hubo, no hubo un cambio en la masa, este no hubo. La masa en los tres recipientes se mantuvo igual. ¿O vieron que saliera el refresco de un vaso que se pasara al otro? No. Está interesante, pero no. Es decir, la masa no se lleva lo que sea la temperatura. Sin embargo, todos terminaban con una temperatura igual. Hubo un cambio de temperatura, pero si quieres, finalmente no hubo diferencia de temperatura. Estaban en equilibrio técnico. Todos tenían la misma temperatura. La segunda ley, esa la vimos en el otro experimento de la semana pasada, donde pusieron, tenían una gotita, una esfera de un colorante, lo pusieron en un recipiente con agua. ¿Y qué pasó con la gota de colorante? ¿Se quedó ahí? No. A diferencia de lo que pasó con la temperatura, la masa de la gota se empezó a dispersar. Quizá algo similar como aquí me traje mi café. Bueno, no sé qué preparan en el departamento. Parece agua de casas. Tengo aquí un recipiente con agua. Es agua potable. Voy a dejar caer un poco de café. Ojalá fuera una gota. Si no, ahí está, un chorrito. ¿Qué pasó? ¿Se quedó ahí acumulado? No. Se dispersó. Eso lo describe la segunda ley a termoinámica. La segunda ley a termoinámica habla de la dispersión. Y se relaciona con la primera. Pasamos de un recipiente o de un líquido caliente a una temperatura, vamos a decir un líquido, L, a temperatura, a una temperatura B igual a, ¿cuánto grados? Celsios, ¿bien? La temperatura inicial. Y finalmente, ese líquido tuvo una temperatura final de treinta y ¿qué? Seis grados Celsios. ¿Bien? En cambio, el otro que estaba, el otro líquido, que estaba en temperatura inicial, inicial de tres grados Celsios, pasó a una temperatura final de treinta y seis grados Celsios. O sea, ambos treinamos una temperatura en algún lugar inferior de estos dos. Como que la temperatura, lo que haya sido la temperatura se fue de un lado a otro. Había mucho aquí, había mucho acá, se fue mucho, quizá este subió porque parte de aquí se vino para acá. Ahora, recordemos que había otro, que tenía una temperatura inicial, ¿de cuánto? De veintidós grados Celsios, y que no, con una temperatura final de treinta y seis grados Celsios. También como que parte se vino para acá, parte se vino para acá. Es parte de algo que provoca cánula de temperatura. temperatura. Estos diez temperaturas iguales, T1 es igual a T2, que es igual a T3, de esto entonces está en el equilibrio. Como es el equilibrio de cada altura, se llama equilibrio térmico. Sería como si yo quisiera que el café que tengo yo aquí se pasara al recipiente, porque hay mucho café en un lado y hay poco café en el otro. Bueno, hay una barrera, una barrera física. Puedo vencerla si lo abierto acá. ¿Qué pasó? Y se digan, si cayó el chorro, ¿y qué pasa cuando el chorro quedó como dando vueltas y ahora sigue dando vueltas? No. Tiende a irse de donde está todo acumulado a donde no había. Entonces también sucede con la materia, que va de donde hay mucha a donde hay poca. Fíjense qué pasa cuando el chorro, por ejemplo, está de donde está a una altura mayor a un lugar donde está a una altura menor. De donde la energía potencial es más grande, a donde la energía potencial es más pequeña. Incluso cuando se mueve como péndulo, va de donde la altura es mayor a donde atrás es menor. Sin embargo, acá vuelve a aumentar. Pero se queda aquí, no, regresa. Es decir, finalmente el yoyo también tiende a disminuir su energía potencial. Y si bien la energía potencial se convierte en el movimiento, el movimiento en potencial, y la potencial en movimiento y movimiento en potencial, yo tal vez no voy a quedar aquí, ¿verdad? ¿Se moverá todo el resto de la clase si no lo dejo caer aquí? Bueno, ya sabemos que no. Pero la pregunta es ¿por qué? Si la energía potencia se transforma a la energía cinética y la energía cinética se transforma a la energía potencial, que lo que realiza la tercera ley de la termo dinámica es que la energía se conserva a la energía cinética y la energía cinética se transforma a la energía cinética y la energía cinética se transforma a la energía cinética? ¿Cómo sé que se conserva? La pelota está en el fondo, el yoyo está muy lento, el yoyo se mueve menos, ¿por qué? Porque la pelota se llevó el movimiento. Si el yoyo ya no subió hasta acá el yoyo, ¿te quitarás el finito? Si no hay pelota, el yoyo se mueve casi hasta acá. Es más, si el yoyo ya no subió hasta acá, aquí está la vida de los centímetros. Si pongo la pelota, lo que veo es que el yoyo ya no llega hasta allá, se queda hasta aquí. ¿Por qué? Porque la pelota se llevó la energía de movimiento del yoyo. La energía total del sistema yoyo-pelota se mantiene constante. Por eso, digo que la energía potencial se transforma a la energía cinética y la energía potencial del yoyo se transforma a la energía cinética en el fondo del yoyo. Y cuando el yoyo no puede ser hipo, que se encuentra con la masa de la pelota, la pelota todavía se empieza o se transforma a la energía cinética. Cierto, termina deteniéndose porque hay aquí otra fuerza. ¿Cuál es? F subíndice C, pero no de cinética. Si no de, no mentira, no sería así, sería F. F subíndice F de fricción. Si la pelota, de alguna manera, se atora, se arrastra, se fricciona con la superficie de este material, se va a detener más rápido que si la fricción es menor. Vamos a probar con la pelota de ping-pong. Pueden ser todas las causas. Quizá la masa, la pelota de ping-pong, su masa es menor. Y quizá también, la superficie, y si lo pueden sentir, la superficie de ambas pelotas es diferente. Pueden ser incluso los dos actores, que dado que la aceleración de la pelota sujeta a una fuerza depende de la masa de la pelota, Si la fuerza es la misma, la fuerza del yoyo es la misma. El yoyo en movimiento, tiene su masa, se acelera y tiene una fuerza constante. Mientras el yoyo no cambia, la fuerza del yoyo en movimiento va a ser la misma. Sin embargo, veamos, es igual el cambio de posición de la pelota de squash. Hasta donde llega. Hasta ahí. Correcto. Por cierto, no se repite, ¿verdad? Y eso es una simple pelota. Con una simple pizarra. La pelota de ping-pong tiene menos masa. Yo de igual, misma aceleración. Bueno. ¿Ven? Por eso que hace no vaya a veces. Sigue y ya, como decía, a la fricción de la pelota, de la gran maleta de la pelota, sigue siendo suficiente para poder entenderla. Pero vimos que se desplazó más. Debido a que la masa de la pelota es bien o menos pequeña. La fuerza es la misma, la masa no es pequeña, la aceleración será mayor. ¿Bien? Finalmente, la cantidad de energía dotada en el sistema, yo desvolvimiento con pelota, cualquiera que ésta sea, es para lo que depende de la masa de la pelota sería igual. ¿Bien? Porque la energía cinética de movimiento se transformará en energía potencial, dependiendo de la altura. La pelota empieza a gravitar, se transforma en energía potencial en energía de movimiento, llega al suelo y veo que regresa. Sigue en movimiento. Debería seguir dado que la fuerza que la hizo caer fue la fuerza de gravedad. La fuerza contraria debe ser igual. Y debería llegar acá arriba, pero ¿por qué no llega? No, la fuerza de gravedad sigue siendo igual. ¿Qué pasó con la energía? ¿Qué pasó? No, que se conserva. Es más, veamos cómo cae y qué hacer con ella. Cada vez es menor la altura. Quizá es equivalente a lo que sucede cuando el líquido se empieza a distribuir hasta que ya no también. Esta segunda ley es la ley de, llamémosle, suena como programa de televisión, pero no es. No es la ley del orden. Es la ley del orden. O más bien todo lo contrario. La ley del tesoro. La ley y el desorden. O la ley del desorden. Finalmente, la energía potencial sí se transforma en energía cinética y vuelve a seguir en energía potencial cuando regresa. Pero esto no puede continuar por toda la eternidad. No puede perpetuarse en el movimiento. La ley de conservación de energía sugeriría que un objeto de movimiento debería seguir en movimiento perfecto a mismo. Y si yo la quiero para empujar pelotas, voy a poner la de cara para empujar pelotas no sé para qué, pero para lo voy a servir para empujar pelotas. Podría ser el negocio dedicado a empujar pelotas y ya sé que voy a vivir de eso hasta aquí. Pero la segunda ley o la ley del desorden me condena que eso no es posible y yo no puedo en la trama. Es otra cosa. No existe nada a pesar de la tercera ley no existe nada que iba a debatir. Energía potencial pasa en energía de movimiento y este movimiento no puede ser perpetuo. no existe no hay movimiento para siempre o perfecto. Imagínense ya se me va a pensar que tengo mi automóvil y le pongo combustible y se va a mover no voy a tener que volver a llenar el tanque. la realidad me demuestra que si yo le pongo no sé a un auto convencional de los talleres en México que es poco da más de 10 kilómetros por litro pienso que si le pongo 50 litros voy a poder recorrer 500 kilómetros esos kilómetros se deben a que toda la energía existente en el combustible se transformó en movimiento o parte de la energía del combustible se usó para el movimiento solo parte de la energía del combustible y otra parte no se pudo usar para eso habrá producido algo más que solamente el movimiento y quizá no me haya servido para moverme a donde yo quisiera ir ¿se han fijado qué sucede con un auto después de que recorren 500 kilómetros? ¿han tocado el cofre del motor? bueno una conclusión es que ah ya sé puedo preparar mi almuerzo y estar listo cuando llegue yo a mi destino a 500 kilómetros sí después 5 horas de cárcel recorriendo a 100 kilómetros por hora pero ya el promedio constante pues voy a llegar con hambre vamos parte de la energía potencial del combustible parte de la energía potencial se transformó en una energía cinética de movimiento de la energía que se transformó en unión de la energía